De nosotros es tradicional el pan. A los ocho años empecé a trabajar con mi mamía, trabajaba en esto. Pan de parche. Unos 28 años en este trabajo. He sobrevivido, no sé hasta cuándo será. Los horneados a gas tienen una diferencia con el horneado a ladrillo. La leña es lo que le cambia de sabor, o sea, el horno. Y de ahí, nosotros solo hacemos así en pala, no le ponemos en lata. Esa es la pala de madera. El pan de parche se reconoce por, o sea, más el pan de dulce por la miel. Los clientes que me compran dicen, no, este pan no me hace daño. Digo, es que no tiene mucha levadura, digo. Primero se le hace las bolas, después se le hace el udate y se va al horno. Pareciera que se hace rápido, pero en realidad no. Ya aquí en Pache también hacemos así el horno de gas. Ya no todos hacen a leña, solo así. Ya somos contados nomás los que hacemos a leña. No sé, yo creo que ya nuestras hijas, no sé si ya seguirán trabajando o ya no, porque si es duro también. El gas es más rápido, o sea, prende el horno y ya, pero la gente apresa este pan. Yo digo, al de venir alguien, que ven, siento un ahorita para pasar el pan o nada. Y en verdad hacer esto es una tradición. Más que todo es lindo de hacer el pan. Y ahí conversamos, como decimos, reímos, nos sacamos talichés que a veces tenemos dentro de la semana. Bueno, yo les recomendaría a la ciudadanía que pruebe el pan. Como lo conocen ustedes, es de pan tradicional y chingordo de leña. Sí, yo les recomendaría que pruebe, que es muy rico. Ya lo hicieron.